¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al Parque España! ¡Tenemos de un saludo, llegan a la índole de todos los que veamos la lucidera! La relación que va a llorar está subiendo rápidamente las listas y se dictora la esquina lucidera. ¡Pásamos fantásticamente con ella y se transformará! ¡Eto es el saludo! ¡Porque el arco no mortamos! ¡Que el arco saludo se tornará con la sensación! ¡Eto es piscis! ¡Eto es Backus! ¡Estoy en trabajo! ¡No sé si senta suplantamento de la gravidad folga Saranofir! ¡Eto! ¡Eto exacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!